Hola, hola caracolas. Bueno, pues ha llegado otro paquetito. Todo es el céntimo, creo. Vamos a ver con qué nos sorprenden esta vez, porque claro, yo con Aliexpress me río mucho muchas veces cuando me llegan las cosas. Evidentemente, no suelo comprar cosas que sean caras, ¿vale? Cojo las cositas estas de céntimo y tal, pero me río mucho porque lo ves en Aliexpress en la foto y parece que es una super cosa, una cosa enorme. Aquí está. Y luego cuando te llega, dices tú, ¿y esto qué es? No se parece nada a lo que había escogido. Pero bueno, otras veces pues la sorpresa es grata y las cosas son mucho mejor de las expectativas que uno tenía. Me ha pasado también muchas veces, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a abrir. Este vamos a abrirlo así porque parece que es como algo de papel o algo y me da miedo romperlo. Vale, me voy a ir abriéndolo así. Ok, pues es esto. Esto es un parche. Se supone que para pegar con calor en la ropa. Una camiseta, en un bolso, en algo. Tiene que haber otro igual. Un céntimo me salió, ¿eh? Es muy bonito, la verdad. En verdad que este fue una grata sorpresa. Es la reina de corazones. Ahí lo veis. Quería sacarlo del plástico, pero... Ah, vale, correcto. Por aquí se abre. Por aquí se abre. En verdad que esta es una grata sorpresa, ¿eh? Sí. Debe de ser que... Este lado es más rugosín y este es más... Más liso. No sé cómo se usa, pero bueno, ya lo averiguaré. Por lo que ponía es de... De pegar con la plancha. ¿Veis? Así. Este es así. Vale. De este tiene que haber otro igual, ¿eh? Que será este, me imagino. Que me salió eso. Un céntimo cada uno. Y las monedas. Y además estas fueron pocas monedas. No sé si 90 monedas o algo así. Bueno, pues igual lo mismo. Ya no lo abro más porque... No hay más que... Que verle, ¿no? A ver, que yo no los uso. No los usaré, vamos. Por lo menos... No para poner en ropa. Pero bueno, que están bien. Oye, yo que sé. Que siempre... Se le puede dar otra utilidad. No sé. Es que... Luego la cabeza da muchas vueltas. Pues ahora se me ocurre, pues por ejemplo, de ponerlo como portada de una agenda. Pues sí. Además el tamaño viene bien. Vale. Es un troquel de esquina de flor. Chiquitín. Luego lo troquele haré para probarlo. Vale. Pues bien, me gusta. Por un céntimo también. Esto es lo que huele mal del otro día. Que no me acuerdo qué era. ¡Qué mal huele! No me cansaré de decirlo. Es que huele muy mal. Que no me gustó nada el otro día. Lo que venía adentro, pero... Bueno. Con este. Que tenían que haberme llegado dos. Y con este es el tercero que me llega. Así que esto, pues nada. Os regalí toda la tienda de Aliexpress. ¿Qué queréis que os diga? Porque ese no lo compré. Tenían que haberle llegado dos. Que ya llegaron. Y este es pues un tercero. Que ellos me han dado porque... Porque les dio la gana. ¿Qué queréis que os diga? El corcho sí que lo... No, el corcho no huele mal. Vale. Este para qué. Hay un sobre rosa. Hay un sobre rosa. Me gustan los sobres rosas. ¡Oh! ¡Qué poca! ¡Qué poca! Esto me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, veis. Yo que... Ya me cargué. El plastiquín de dentro. Pero bueno. Vamos. Que venía dentro de esto, ¿eh? Pero me lo he cargado. Pues florecitas. De estas. Así. Que esto se podrá pegar, me imagino. Porque yo y la costura no nos llevamos muy bien. Aunque hoy voy a probar a hacer una cosa. Con una mini máquina de coser que tengo ahí. A ver si me sale. Pues son florecitas. Para poner en la ropa. Un bolso. Lo que queráis. Vamos. Hasta en un álbum se pueden poner. O sea. Y vienen de varios colores. Acá la cual más bonita. La verdad es que son preciosas. Me gustan mucho. Y eso viene. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Por eso. Un céntimo. Me gusta mal. Otra grata sorpresa. Bien, 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 bien. Hoy bien, ¿eh? Hoy la cosa marcha bien. Hoy la cosa marcha muy bien. Además me vino una cosa que no tenía de ahí. Así que, bien. Yo, de ese trope de esquina. No creo que lo cogí. El sobre de rosa. Vale, estos son unos pendientes. Ya me acordé de que era lo que venía. Las sobres rosas. Son cosas de bisutería. Y estos son unos pendientes. Tengo que hacer fotos y ponerlos todos en 20. Tengo que poner uno de esos porque al final es que ¿qué hago yo con todo eso? Estos son monos. Me gustan. Que yo no me los puedo poner porque no me los puedo poner pendientes. De hecho, se me cerró el agujero. Pero son muy monos. Sí, me gustan. Simple pero mono. Es muy bonito. Esto a mi madre le encantaría. Oye, pues mira. Un detallín para mi madre. Para cuando venga a visitarme. Qué mala soy. No sabes que me costó un céntimo. Pero se lo imagina. Que me conoce. ¿Cuándo es el día de la madre? Creo que pronto, ¿no? Pues mira, yo tengo... Qué mala soy. Por Dios. No estoy riendo yo sola. No estoy imaginando la cara de mi madre. Bueno, me gusta, ¿eh? A mi madre le encanta toda la bisocería. Y encima es que no le da desfía a la cabrona. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Esto ya son palabras mayores. Porque aquí pone caution. Ay, ya sé. Bueno, de estas tengo un montón también. Me da pena abrirlas, ¿eh? Pero bueno, vamos a abrirlas para enseñároslas. Son luces LED. De hecho, aquí en el escritorio este que me monté yo, lo montó mi marido, arriba tengo puestas unas tiras de luces LED. Lo que no sé es porque esto viene así. Y esto así. ¡Cari! ¿Puedes venir? No. Por favor. Bueno, se lo vamos a dar a él, que de esto se encarga él. Toma, anda, que esto es para ti, un juguete. No sé por qué vienen con estos cables así. No tengo ni idea. Toma, un juguete para ti. Aquí tienes la bolsita de ello. Te duele la espalda. Un juguete para qué? Son luces, pero no sé por qué vienen esos cables. Son luces de las luces. De un céntimo. Vale, pues ya sabes, porque eso es tuyo. De esas cosas se encarga él. Vale, pues otro troquel, esta vez de esquina. Pues para unas tarjetitas, por ejemplo. Para hacer una esquinera o algo, no sé. Luego, 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 se me traba la lengua. Esto es fuera. Bueno, de momento vamos bien, ¿eh? Las luces también están muy bien, porque por un céntimo, ¿qué queréis que os diga? O sea... Esto está vacío ya. Ya quedan solo tres paquetitos. ¡Oh! Me acabo de pescar todo. Uf, qué mal. Vamos allá. Vale. Esto trae esto para limpiarlo. Y lo de dentro no sé qué es. Unos pendientes deben de ser. Pues sí, unos pendientes monos también. Bueno, son monos, ¿eh? Raros. Porque, ¿cómo te pones eso? Ah, bueno, sí. Pues son monos. Doraditos. Como con un brillante ahí. Simples, pero monos, sí. Me gustan también. Y vienen una cajita de plástico. Aparte de en la bolsita. Tienen en esta cajita. Estas cajitas me gustan mucho, porque me sirven para guardar cositas pequeñas. De momento queda guardado con ella. Que luego ya veremos qué hacemos con bastón. Ah, bueno. Y traía esto para limpiarlo. Me imagino. Me imagino que será, bueno, pues, no sé. Nada. Es bisutería. O sea, bisutería barata. Por un céntimo que vamos a pedir. Vamos a pedir que sea... La hostia inversa. Lo que no entiendo es por qué trae la... Vale. Otro troquel. El body del bebé. De un céntimo. De este espero otro más. ¿Veis? Este por... Yo en la foto vi que se hacía... Que se podía hacer shaker con él. Y voy a probar a hacerlo. Porque estoy además con un álbum... Mini álbum de bebé. Lo primero que hago. Y... Y pues lo voy a probar hoy. Sin falta. Vamos. Porque si puedo hacer un shaker con él, pues, me gustaría para ponerlo en la portada. A ver si consigo, ¿eh? Porque... Ya sabéis que soy nueva y novata. Y fue la troqueladora. Muy nueva y muy novata. Bueno, ya voy troquelando unas cuantas cosas, ¿eh? Que ya hice. Vale. Vale. Y este... Es otro troquel... Que me gusta. Pero el de los angelitos no llegó y tenía que haber llegado. Para hacer una mini caja. Y con la ventanita. Me gusta. Me gusta porque, pues... Yo creo que un llavero aquí dentro me coge. No tengo ahora aquí ninguno. Pero bueno. Yo creo que sí. Sí. Sí me coge. Y además ayer justamente me encargaron un llavero. Y aparte no voy a hacer yo otro. De otra historia, de otra movida. Así que... Bien contenta con este troquel. A ver cómo funciona. Luego lo pruebo también. Esperemos que funcione y que... Me lo troquele bien. Que se me traba la lengua. Estoy muy fatigada. No sé por qué. Pues nada. Chicos. Y chicas. Esto ha sido todo por hoy. Estas han sido las cositas de un céntimo que me han llegado. Pues la verdad, bien. Contenta. Mira. Un céntimo. Dos céntimos. Tres céntimos. Cuatro céntimos. Cinco céntimos. Seis. Las letras. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y las lucecitas que se llevó mi marido. Once. Once centímetros. Pues no ha estado mal. Conste que, repito, que este. Lo mandaron. He equivocado. A ver si en vez de mandarme... Tengo que investigar. El troquel de las luces me mandaron este. El troquel del angelito. Tengo que investigar. Bueno. No pasa nada. Por un céntimo tampoco. Que llevamos a pedir hoy. Lo dicho. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana. A las ocho. Darle me gusta. Dedito para arriba. Compartirme. Acordaros. El día tres. O sea. El viernes. Desactivo los comentarios del sorteo. Tenéis hasta el viernes. Para poder participar. Y... Lo dicho. Espero. Poder subiros pronto otro vídeo. De otras cositas. Quiero probar estos troqueles. Y os enseñaré lo que ha salido. Ya los dejo aquí. Porque voy a probar ahora mismo. Y nada. En cero coma. Ya. Y... Ya he dicho eso. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana. A las ocho. Besitos. Chao, chao.